He marcado en esta segunda semana cultural para finalizar este próximo sábado día 26 con motivo de la celebración también del Día Nacional de la Naturopatía se va a desarrollar el cuarto congreso de Naturopatía de las Palmas de Gran Canaria. Cuenta además con la colaboración de Mario Casorla, presidente del Consejo Canario de Naturopatía y que bueno pues será una jornada también solidaria que va a incluir una serie de actos de las cuales vamos a conocer un poquito a esta hora de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a saludar a Mario Casorla que además es amigo de esta casa, también de un servidor. ¿Qué tal Mario? Saludos, muy buenos días. Muy buenos días Oliver y a nuestros oyentes. Naturopatía y presidente también de la asociación Energy Bowen que no nos olvidemos también que han colaborado estrechamente siempre con esta casa. Exactamente. Y bueno vamos a saludar también a Fernando Artiles que bueno junto con Mario también forman parte de este consejo y sobre todo bueno también hay que decir que forma parte de esta asociación Energy Bowen que ya hemos hablado mucho aquí a través de esta emisora. Fernando muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, perfecto, como siempre. Aquí estamos, estoy en casa, ¿vale? A usted en su casa, sí. Un placer otra vez volver a la segunda. Aparte de Energy Bowen también represento a una asociación que se llama Amnatura que viene de México que colabora directamente con la asociación también con FENACO. Sí, supongo que son varias las entidades también que están colaborando o van a colaborar, van a prestar su colaboración con este congreso de naturopatía en su cuarta edición, chicos. Por lo tanto, ya... Primera en el municipio. Primera en el municipio, eso hay que decir porque en cuarta edición aquí en Canarias, pero concretamente en el municipio, se acerca o recala ahora este próximo sábado. ¿No es así, Mario? Exactamente. Este día 26, a partir de la mañana, pues tenemos... Bueno, antes de todo, antes de que se me olvide, darle las gracias por meternos en su programa, la asociación folclórica La Majorera, también al ayuntamiento que está colaborando con nosotros y muchas entidades más que ya lo diremos. Y nada, pues el día 26, a partir de la mañana, pues empezamos con muchísimas oponencias de naturopatía. Vamos a hablar un poquito, poco a poco de todo ello, porque además de Fernando, además de Mario, pues en este caso vamos a saludar también a una compañera, ¿no, Mario? Que viene hoy con ustedes para hablar un poquito más de este congreso de naturopatía. Viene también de la península, Isabel Piñeiro, es la directora general de la organización colegial FENACO, y está con nosotros también porque quiere aportar cositas con nosotros. Claro que sí. Señora Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Supongo que también es un cuarto congreso de naturopatía, pero ya con tres ediciones anteriores ha sido una experiencia bastante enriquecedora, ¿no?, en la cual usted también habrá formado parte de las mismas, ¿no? Sí. La organización colegial tiene ya por costumbre, ya es un hecho, que hacemos jornadas de trabajo, congresos naturopáticos, encuentros iberoamericanos ya a lo largo del año. O sea, hacemos como unas 20 o 30 jornadas al año. Digamos que el congreso es una de las líneas, las jornadas de trabajo es otra línea y los encuentros iberoamericanos es otra línea. Luego tenemos los congresos internacionales también, que es importante también decirlos. Y nada, pues es el día a día, es difundir, intentar llegar a todas las esquinas, a cuantos lados hay, luchar por la profesión, que los profesionales naturópatas tengan su estado, su sitio, su lugar. Un reconocimiento académico y, sobre todo, regular esto, no solamente la profesión, que esté reconocida con los epígrafes 944-841 para Hacienda, recordarlo si va así, no tener el reconocimiento profesional académico, que es lo que realmente se necesita. Que el profesional tenga su lugar, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, pues para ello existirá una comisión de intrusismo también, o bueno, en este caso, que trabaja, bueno, en contra del intrusismo también, ¿no? Que hoy por hoy estamos viendo cómo cada vez se han creado distintas funciones. Hay muchísimo intrusismo, eso es el pan de cada día. Precisamente desde la organización ecología lo que intentamos hacer, luchamos por ello, es que los profesionales naturópatas tengan muy claro, cuando se están formados, que son naturópatas, que no son sanitarios, que no son médicos. Debidamente al desconocimiento y junto con asociaciones que hay por ahí, que hay muchas en internet, cada día nace una, se pone otra, que no van a ningún lado, precisamente porque no tienen una definición, sino que están alimentando precisamente las terapias alternativas. Las terapias alternativas no existen, las terapias alternativas son sanitarias, porque eso lo puede ejercer lo que es un médico, un sanitario. Incluso dentro de la rama sanitaria no todos podrían ejercer terapias alternativas, o sea, digamos, tienen que estar directamente formados, aunque sean sanitarios. O sea, que el intrusismo siempre se da en las dos partes. Digamos, naturópatas, que ejercen como pseudo médicos, que no lo son, y los profesionales sanitarios, que son médicos y también hacen intrusismo, porque tampoco son naturópatas, porque no tienen la formación de vida como un naturópata. Por eso siempre hay que aclarar bien, definir en su totalidad el concepto, en este caso, de términos naturópata. Son dos profesiones. El que es un médico es médico y naturópata, el que es naturópata es naturópata, y el que es enfermero y naturópata es enfermero y naturópata. O sea, hay que siempre poner la I en dos profesiones. Digamos que cada uno tiene su línea, tiene su código ontológico, tiene su profesión y su formación. Ahora, el intrusismo, ¿qué pasa con aquellas personas que se forman mal, entre comillas, porque no llevan una carga lectiva, horaria, práctica y todo, y salen formados debidamente? Ese es el gran problema, el concienciar. De hecho, aquí en Canarias, aprovechándonos, iba a estar hoy aquí presente la directora del centro de la escuela Begoña Ferrer, que es una escuela de naturopatía. Y precisamente lo que hace la reducción colegial es homologar una red de centros homologados a nivel nacional, internacional, porque ya somos muy visibles a nivel internacional. Lo que hacemos aquí en España, somos pioneros en la conducta de la naturopatía a la hora de que otros países se fijan todo lo que hacemos. O sea, tenemos un reconocimiento muy importante ya fuera del país. Y entonces, ¿qué hacemos con los centros? Pues que los centros cumplan con una carga lectiva, con asignaturas obligatorias, las asignaturas troncales y sus prácticas. Que tengan un mínimo de 1.600 horas sería un técnico en una especialidad. A partir de ahí, siempre sería compuntar con un grado de naturopatía. Y esto es lo que intentamos, eliminar todo este tipo de cursitos, cursitos, cursitos que no van a ningún lado, porque la gente no se forma. Queremos concienciar desde la reducción colegial a aquellos profesionales que están, que pueden estar escuchando ahora, que se colegien. Que aquí lo que hacemos es abarcarles un seguro de respuesta civil, mirar la formación que tiene, que se sigan formando dentro de la reducción colegial, dentro de las redes de centros homologados que tenemos. Que valide toda su formación que tiene, que junte todos los créditos necesarios para que mañana pueda tener, por lo menos, algún certificado válido. Digamos que la reducción colegial, hoy por hoy, lo que hace la reducción colegial, los certificados que emite, son reconocidos internacionalmente. Los grados de naturopatía se validan. Por eso estamos muy, muy encima trabajando para que los profesionales, toda la formación que tengan, la convaliden, cada cambio de categoría profesional, que tenemos una solicitud de estas, para estudiar personalmente a cada profesional. ¿Qué le falta, qué no le falta, qué debe cubrir y no? Cubrir el mínimo de horas, conseguir un certificado emitido por la reducción colegial. Estos certificados van, justamente, dedicados por la parte de atrás, van firmados, con sus horas y asignaturas que lleva la formación. Esto mañana se ha reconocido con otros centros, países y todo más. Y ya le digo que el trabajo que hacemos los congresos precisamente es para esto. Difundir, difundir, difundir. Y contribuir así a una mejora en el sistema, Mario, Fernando, porque la verdad que uno queda maravillado cuando escucha a personas como Isabel Piñeiro, en este sentido también aportando, en este caso, los detalles, al fin y al cabo, por los que se vienen trabajando también desde las distintas comisiones, a través de los distintos colegios y, en este caso, también de los propios naturópatas, que, bueno, pues van aportando su granito de arena también a través de las líneas de actuación, bien sea los congresos o otras líneas de trabajo que están llevando a cabo aparejado a todo ello, pues para seguir contribuyendo, como decíamos, a mejorar el sistema en el ámbito de la naturopatía. Por eso, en el caso de Canarias, con estas tres ediciones anteriores, pues precisamente, cómo ha sido un poco la experiencia, ¿no?, que se puede alcanzar también, dado que, al fin y al cabo, se ha tenido muy en cuenta este tema también que acaba de apostillar, en este caso, la propia Isabel Piñeiro, ¿no? Cualquiera de ustedes puede hablar, ¿eh?, sin ningún problema. El compañero está diciendo de otras ediciones anteriores como... Me refiero un poquito en el sentido, a nivel, bueno, en el ámbito de Canarias, precisamente, cómo se ha ido aportando también o marcando ese estilo evolutivo del que usted nos mencionaba, porque estábamos hablando con carácter general, pero en Canarias en particular, ¿cómo ha sido? Mira, en Canarias, mi experiencia desde que llegué aquí, bueno, yo estoy encantada. Tenemos aquí a Mario, el presidente, junto con Fernando, que es colaborador con él. Hago organizado aquí, bueno, estupendo. Esto da gusto llegar así, todo ya, ya todo hecho. Esto no te lo encuentras siempre, que conste, que conste. Mario aquí ha hecho una labor muy importante, muy buena, tiene todo muy controlado, tiene todo a todo detalle, está en todo eso, da gusto, de verdad, llegar así, que te... no, no a veces es fácil, que encuentres con anfitriones y así, pero en este caso, como Mario es miembro de la educación colegial, se sabe ya mover perfectamente porque ya sabe cómo tal, o sea que en este caso estoy encantada. Y la verdad, hace el aforo muy bien y pienso que todavía los centros, por ejemplo, de alumnos, me dijo ayer el centro Begoña Ferrer que se iban a venir todos los alumnos, eso es muy importante porque son los futuros profesionales, es muy importante que participen en estos congresos, aparte de la experiencia que van a adquirir con las ponencias enriquecedoras que les enriquece, ya se reúnen y se juntan y conviven ya con naturópatas profesionales, y sobre todo es muy importante también este tipo de eventos para los usuarios, digamos, para los usuarios que consumen este tipo de prácticas, que son los clientes finales de los profesionales. Exactamente. Es muy importante porque aquí también reeducamos y damos un mensaje muy importante que a veces como el intrusismo, que si esto, esto, la gente coge miedo y tiene miedo a lo mejor ir a este tipo de consultas porque dicen a ver quién es y tal. Sí, porque como decimos aquí se echó un poco para atrás, ¿no? También con este... Claro, y entonces ahí que es la reducción colegial, dice que es un naturópata, colegio de naturópata, ven los requisitos que tiene que cumplir un naturópata para ser un colegiado, para que podamos darle un carnet de naturópata, que tenga su seguro y todo, o sea, que no es así tu coger y ala y llenar, ¿no? Claro. Entonces, también concienciamos mucho a la gente que contrata un profesional que ya esté colegiado. De rigor. Porque ya sabemos detrás qué formación tiene, qué sí, qué no, y debidamente. Y si hay algo, y ahí donde reclamar, tiene un seguro, va a tener todo, o sea, tienen sus propios códigos. Entonces, es muy importante que los profesionales, ya digo, que se autorregulen, que se colegien, precisamente para autorregularlos, y llevar fuerza, sobre todo, para tener toda su la unión, estar fuertes. Y los consumidores, que son los usuarios, pues tengan la seguridad y la tranquilidad, que si pasa cualquier cosa, va a haber un RCE detrás y va a haber una responsabilidad. Y un control de calidad, en definitiva, también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es lo principal, sobre ello. A mí me gustaría, Mario, porque, bueno, acabamos de conocer, y lo vamos a explicar también que los oyentes, que ya las entradas están agotadas para este cuarto congreso de naturopatía este próximo fin de semana. Pero como ya apuntaba la propia Isabel, pues ahí van a participar tanto usuarios como también incluso todos aquellos alumnos, ¿no?, de diferentes escuelas y personas a título en particular que han querido también apostar un año más por este congreso. A día de hoy ya están todas las entradas agotadas. Están agotadas, sí. Afortunadamente están todas agotadas. Se nota que hay interés por la naturopatía. Y, la verdad, faltan, vamos a decir, cuatro días y ya las entradas se agotaron ayer mismo. Tiene un poder de convocatoria bastante altísimo, ¿no?, en todas estas ediciones. Se ha luchado por eso. Se ha luchado para que la gente sepa qué es la naturopatía, porque hay muchas cosas raras por ahí, que si un naturopata es un brujo, o que leen las cartas, no, no. Esto es... En cambio, si hay cualquier persona que nos esté escuchando y que también esté interesado, ¿no?, interesada en conocer un poquito más toda esta metodología. Aquí lo que se basa en la naturopatía, vamos a decir así, para que nos entiendan, vamos a llegar a un poquito de enfoque a nuestros ciudadanos. Las naturopatías son cuatro puntos. Los cuatro puntos son el medio ambiente, el estilo de vida de la persona, la biología humana y, además, el equilibrio para mantenerlo, para que tenga un estado bueno de salud. Es lo que intentamos, siempre concienciar en esos cuatro puntos para llegar a mantener un equilibrio. Ese es un poco el concepto, ¿no?, que al fin y al cabo define lo que es naturopatía. Efectivamente. Siempre, como iba hablando Isabel Peñeiro, la compañera directora general de la organización, que nosotros lo que queremos es siempre darle a nivel natural, ¿vale? Siempre la concienciación de que trabajamos a nivel natural, no trabajamos ni con fármacos ni con nada para que lo entienda, ¿no? 100% natural. Exactamente, 100% natural, exactamente. Y si hablamos un poquito del Congreso, propiamente dicho, en su cuarta edición, vamos a explicar un poquito por qué va a albergar múltiples actividades, ¿no?, desde diferentes ponencias y ese marcado carácter solidario. Yo quería destacar también una otra cosa, es el cuarto Congreso Canario de Naturopatía y también es el vigésimo séptimo Día Nacional de la Naturopatía. Ese día se les va a celebrar dos eventos, exactamente, dos cositas importantes, ¿no? Empezaremos a las 10 de la mañana, vamos a hablar un poquito del programa, empezaremos a las 10 de la mañana y entraría unas... Vamos a tener ocho conferencias, vamos a decir, ocho ponencias por distintos profesionales de la naturopatía y vamos a hablar de los cuatro puntos que hemos hablado. Bueno, del medio ambiente, cómo nos trata al ser humano, el estilo de vida que llevamos cada ser humano, que a veces vamos de una forma indirecta o indirecta contra nuestra salud, la biología en mano, normal, porque si hay unos efectos negativos, pues produciría unos efectos o unos desequilibrios para nuestro cuerpo y entonces, pues al final, pues entramos en el cuarto equilibrio. Son muchas variables, supongo, las que también se van a abordar a través de diferentes ponencias, ¿no, Mario? Sí, son diferentes... Vamos a decir, dentro de la naturopatía, pues se ha dicho que hay casi 1.500, 1.300 ramas dentro de ahí y entonces, pues vamos a abordar de esas 1.300 algunas para llegar a conocer y concienciar a nuestras... tanto a nuestros alumnos, como es decir, de la naturopatía, como por los... vamos a decir, por nuestros oyentes... Y paralelo a lo que son las ponencias, ¿qué más actividades va a englobar un poquito este cuarto congreso el próximo sábado? Solamente vamos a estar centrados, queremos estar centrados para... dentro de la ponencia, pues habrá charlas y talleres muy interesantes. Interactuarán un poquito, ¿no? Todas las personas también que estén allí... Es dinámico. Implicable, muy dinámico. Muy dinámico, sí. Y tiene un marcado carácter solidario, ¿no? Importante decir esto también. Sí, sí, muy importante. Es solidario. Siempre sabes que hacemos siempre todos los eventos solidarios aquí en este municipio y es una recogida de alimentos. Una recogida de alimentos, ¿no? Todas las personas que participen o si hay alguien también... Como si trae una bolsita de espaguetis, pues eso solamente... O si hay alguien que, por ejemplo, no va a estar en el congreso pero quiere aportar también su... Pues también estamos... Las puertas están abiertas. Lo puede realizar también, ¿no? Para que haya gente necesitada que necesita. Tengamos en cuenta que son varias horas y hasta viene entrada a la tarde ya del sábado, ¿no? Creo que hasta solo a las 8. Hasta las 8 de la noche, sí. Hasta las 8 de la noche. Es la primera vez que se celebra esto aquí en el municipio de Ingenio. Fernando, por lo tanto, vamos a decir en qué lugar se va a desarrollar también para que la gente un poco se ubique. Bueno, el lugar, el Mario Casosla, porque vive, es la zona de Mario Casosla. Sí, el barrio, además. Exactamente. O sea, aparte, la ubicación es sencilla y, aparte, no hay pérdida. Tenemos los aviones allí del asistente español que están puestos allí. Sí, pero a ver si alguien va a coger un vuelo y después va a... No, 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 no es el aeropuerto, pero vamos. Mario, ubica la situación. Perdón. Vamos a estar en la calle México número 49, en La Majorera, que esa es la dirección, en Carrizal de Ingenio, y es donde es el local de la Asociación Folclórica La Majorera. Vale, por eso decíamos al comienzo que va a estar marcado dentro de la Semana Cultural que ellos han realizado esta semana y, al fin y al cabo, dentro de ahí de la propia agrupación se va a desarrollar, va a ser la sede de este congreso. Efectivamente, ahí dentro de ahí, de esa localidad. Hombre, estamos buscando, al principio, luchando para conseguir locales más grandes, ¿no? Pero lo que pasa siempre, ¿no? Se hacen para atrás las cosas, la gente te dice blanco y luego te dice negro y se ha conseguido, gracias a Dios, al presidente del grupo folclórico que nos dio ese centro para que ubicáramos todo ahí. Bueno, pues interesante. Esta propuesta también de acercamiento un poquito más a toda la ciudadanía, a toda la población en general de lo que es la naturopatía, ¿no? A través de un congreso que marca ya su cuarta edición aquí en la provincia de Las Palmas, concretamente en la isla de La Canaria y por primera vez se celebra aquí en el municipio de Ingenio. Después de todo esto, Mario, supongo que seguirán y también Isabel las distintas líneas de actuaciones de las que ya veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Sí, por supuesto. También quería hacer mención de que la redacción colegial no solamente está a nivel nacional, sino que también es parte fundadora de la World Naturopathy, de la Federación Mundial de Naturopatía. ¿Están integrados también, no? Sí, sí, fue parte fundadora también. Lleva el cargo de la vicepresidencia a nivel mundial, donde participan los cinco continentes, las asociaciones más representativas de cada país con derecho a voto y otras asociaciones no con derecho a voto, pero que también están asociadas. Entonces el trabajo que hacemos es a nivel mundial y es justamente la que está en portavoz con la ONS. Es justamente todo lo que se abre, es lo que siento que ahora la regulación... Y además supongo que bajo el paraguas de la colegiación también son muchos los profesionales, entre ellos está también el propio Mario Casorra, que antes lo nombrábamos también. ¿Tú vas a hacer también dos ponentes, no? Mario es colegiado. Yo sí, voy a hacer dos ponencias. Dos ponencias también, ¿no? Sí. El próximo. Sobre qué va y un poco tus ponencias. Bueno, la primera, pues, vamos a hablar del estilo de vida, cómo nos trata, el ambiente, la alimentación, la biología humana a través de esos puntos negativos de la alimentación y el medio ambiente y después hablaremos del equilibrio. Y por la tarde, la otra ponencia que tengo pues sería la que conocemos ya, The Energy, mi técnica personal. el método de Energy Bowen también. Sí. Bueno, pues, importante estas ponencias y sobre todo, ya digo, para cualquier información también, pues a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar todo tipo de información. Bien, es verdad que ya las entradas, el foro es limitado y las entradas están agotadas, o sea que aquellas personas que se hayan quedado fuera, pues tendrán otra oportunidad, supongo, más adelante. Efectivamente, sí, ya. El próximo año volveremos a hacer otra vez el Congreso y lo haremos durante tres meses antes que tú sabes que cómo trabajamos nosotros. Avisamos desde tres meses antes para que la gente le dé tiempo a apuntarse. Y luego, pues, en cada edición se va marcando también un poco ese estilo evolutivo, ¿no? Que va teniendo también todo esto. Totalmente. Sí, para eso se hacen al final las mesas redondas, las jornadas, siempre hay debates, mesas redondas, y ahí, bueno, todos los ponentes, profesionales y asistentes del Congreso, pues ahí se formulan un tipo de dudas, ya se abre debate con legislaciones, regulaciones, qué pasa aquí, qué pasa allí, todas sus dudas, y ahí ya eso, puedes quedarte una hora y puedes estar debatiendo hasta los 10. Si te dejan en el lugar. Efectivamente, porque es tan importante todo esto que las horas se lo pasen. Lo bonito de esto es que el presidente nacional, que es Manuel, se llama, siempre la primera ponencia es de él y siempre destaca lo que es la naturopatía, ¿sabes? Y todo lo que hacemos, lo que estamos luchando para esta profesión, y decirte también que naturopatía, la definición de naturopatía para aquellas personas que nos están oyendo y no saben lo que es, pues natu, se llama natural, y patía se le dice o sendero o camino, que sería el sendero o el camino a lo natural. Bueno, pues dicho queda, por mi parte, poco más voy a preguntarles porque al fin y al cabo creo que ha quedado bien explicado, bien definido, no solo el desarrollo del propio Congreso en su cuarta edición, sino también un poquito toda la labor que están haciendo desde el propio colegio y al fin y al cabo desde diferentes partes, diferentes colectivos también y personas profesionales que también están integrados a todo este sistema de trabajo y que contribuyen a la mejora del mismo, del sistema. Chicos, ¿algo más que apuntar? Fernando, Isabel y Mario. Siempre para Fernando el tiempo es limitado. Es verdad, a mí nunca se termina el tiempo, el tiempo se para, pero mi mente sigue trabajando. Yo pediría aquí, también Isabel, creo que también lo va a decir, y Mario Uar, que a la defensa y concejalía del municipio, pues que participe, que vaya, que nos conozca, que sepa, ya nos conoce cómo actuamos, pero que conozca a lo que es a FENACO más amplio y comparta nuestras ideas y nuestro trabajo allí. Además que yo creo que es importante y no es por llenarnos la boca de ello, pero que también, si cabe, podríamos apuntarlo, el hecho de que se celebre un congreso de este tipo, de este calibre aquí en el municipio. Es internacional, porque a nivel internacional. Es a nivel internacional porque viene gente de México, viene gente de otras islas, a nivel nacional. Sobre también la promoción a nivel local. Viene el presidente, la presidenta de la relación colegial, que viene también de la península. Esto yo que represento a México, ¿qué más quiere? No, no, es verdad. La promoción, en este caso, del propio municipio. Es muy interesante y muy importante. Aquí la parte política también siempre se implica, o sea, nosotros hasta ahora los partidos políticos siempre nos han apoyado en las organizaciones todas que hemos hecho, desde dejarnos los locales totalmente, de hacernos las publicidades, incluso algunos los carteres, de hacernos temas, ruedas de prensa. Propios políticos, alcaldes, y siendo también médicos, han hecho las aperturas. Nos mandaban otros, las de las comunidades de sanidad, por ejemplo, los departamentos de, nos mandaba así una persona responsable en la parte de la salud. Siempre estuvimos representados en la parte política. Es que realmente es una labor social, realmente. Es un comunicación, o sea, es que hay que valorar todo. O sea, aquí cada vez está creciendo más el consumo de este tipo de prácticas, de este tipo de profesionales y realmente no puede quedar desamparado en la parte política. Tiene que estar involucrada y apoyando. Que falta la regulación académica, claro que falta, bueno, pues en ello estamos. En esta tarea están. Pero esto no quiere decir que no sea gente profesional, que esto no sea tal. Hasta ahora están sobreviviendo y estamos aquí. Hay que hacer una labor ardua y precisamente para contrarrestar todas esas cuestiones, ¿no? Es que a veces hay muchos intereses que quieren hacer malas publicidades, quieren hacer... Ahí hay mucho de fondo. Entonces es meterse en un terreno ya que... Es que es muy complejo, sí. Lo tiene acotado. Somos Europa para una cosa y para otra cosa no. O sea, estamos en un centro donde alrededor la naturopatía está más abierta y más concienciada que lo que es aquí en España. ¿Por qué? Vamos, hay que estudiar un poquito más profundo eso. Sí, hay que estudiarlo más, hay que investigar mucho, pero sobre todo también hay que profundizar más también en la sociedad española, ¿no? En este sentido, en lo que es el concepto de la naturopatía y por eso están haciendo una labor para mí encomiable, magnífica desde el punto de vista de la celebración de distintos congresos, ¿no? O otras líneas de actuación de las que ya mencionábamos anteriormente. Por eso, recuerden que van a continuar con esta misma labor al margen ya del congreso de este fin de semana. Tienen toda la información también a través de las diferentes páginas, redes sociales o plataformas digitales y bueno, pues seguiremos en la medida de las posibilidades ampliando más esta información aquí también en los medios de comunicación porque creo que más que echar por tierra debemos acercar también, ¿no? Este tipo de... este tipo de acciones y de labores desde el ámbito de la naturopatía de actores de la población. No sé si están de acuerdo en eso. Totalmente. Por supuesto, por supuesto. Olive, puedes invitar a toda la gente que nos está oyendo pues que se pase por el congreso y están invitados y tú también si quieres ir. Sí, hombre, este sábado, recuerden, este sábado 26 de mayo junto a la Plaza del Pilar del barrio de las Majoreras que está allí la sede de la agrupación Florica de las Majoreras que estos días se eleva su semana cultural pues el sábado van a concluir esta semana con este congreso de naturopatía a partir de las 10 de la mañana. Exactamente. Hasta las 8 de la noche. Y hasta las 8 de la noche. Tenemos descanso también para que no se me estresen. Y además que va a ser una jornada solidaria. Solidaria. Habrá yoga, masajes, hierbas, comidas naturales y todo. Hay de todo. Un poquito de todo. Mario Cazorla, Isabel Piñeiro, Fernando Artiles, gracias a los tres. Un placer. Cuando quieran saben que el micrófono siempre está a su entera disposición y muchos éxitos también con este cuarto congreso de naturopatía. You just imagine it.